Duelo entre rivales directos para eludir el descenso, el partido en el colisión entre Getafe y Sporting de Gijón. Al final, mini premio para el Getafe que llegará la última jornada dependiendo del mismo. En cambio, castigo para el Sporting que está en zona de descenso y dependerá, por ejemplo, del Getafe. Jugada polémica en la primera parte, se iba hacia la portería Isma López, le frenaba el Asen. Según el árbitro sin falta, según el Sporting era roja para el jugador del Getafe. En la primera mitad, el Getafe estuvo mejor, mereció adelantarse en el marcador. Por ejemplo, en esta acción, Sarabia envía el balón al poste. Fue sin duda la mejor llegada del equipo azulón que se presentaba en este partido habiendo sumado 7 de los últimos 9 puntos. Llegada ahora de Pedro León, que recorta hasta el punto que encuentra el disparo, pero la respuesta es buena de Cuellar. El Sporting tenía muchos problemas para generarle peligro a un Getafe que en cualquier momento podía marcar, pero acabaría la primera parte con la portería de Cuellar a cero. El guardameta estuvo ahí acertado, aunque dejó el balón suelto. Apareció su compañero Lora para salvarle. Ya estamos en la segunda mitad, llegarían los goles. Aquí Álvaro Vázquez está a punto de anotar el primero, pero llega muy apurado después de la asistencia de Sarabia. El 0-1 se origina después de un saque de banda. La pelota le va a caer a Sergio Álvarez, que remata de forma espectacular. Espectacular de volea, locura máxima entre los jugadores del Sporting y de los aficionados asturianos que estaban en las gradas. Espectacular cómo Sergio Álvarez caza el balón que le llegaba de Carmona. Pero al Sporting se le complicaría la tarde con la expulsión de Nacho Cases. Segunda amarilla, falta a Medrán. Quedaba más de media hora. Ahora el Sporting jugaría con inferioridad y eso lo pagaría, lo aprovecharía por lo tanto el Getafe. Decía Nacho Cases que solo había hecho dos faltas, pues esas dos habían sido amarillas, por lo tanto roja. Este córner casi es un gol olímpico. La jugada quedaría anulada posteriormente, pero la ocasión es válida. Al final el Getafe lograría empatar, pero el Sporting también es verdad que en esta acción tuvo el 0-2. Es Johnny el protagonista, pone bien la mano diestra Guaita para evitar la sentencia. Ahí llegaría el gol del empate, defiende mal el Sporting. Este Povich remata muy bien con la cabeza del centro, milimétrico de Pedro Lecón. Ahora la alegría es para los azulones, que rápidamente iban a buscar el balón porque querían remontar el partido. Merecía el Getafe el empate, sobre todo por el global del partido y porque estaba encerrando al Sporting en su área. En esta aproximación reclamaría penalti este Povich. Una caída en el interior del área, el árbitro diría que no pasa absolutamente nada. Última jornada de infarto, el Getafe si gana se salva. Ahora el Sporting deberá de ganar y esperar que pinche el Sporting. Lágrimas de los aficionados asturianos que no consiguieron un resultado optimista.